¡Ahí viene la lucha! ¡Está Andre Lowen y Enrique Dávalos! ¡Se largura carrina! Yo soy Enrique Dávalos y soy periodista y abogado. Pero nunca perdí. Estamos conectados con las noticias todo el tiempo. Enri es un tipo muy apasionado en muchas cosas y la comunicación, el periodismo lo hace por vocación. Estamos aquí porque queremos y porque somos parte de esto que se llama teletón. En mi vida siempre tuve como cosas que me volvieron particularmente locos. O sea, a mí siempre me gustó mucho la Fórmula 1. Esa es otra de mis locuras eternas. Y en los últimos años, allá por el 2009, 2020, encontré el karting. ¡Ahí mete el karting! ¡El piloto Enrique Dávalos! ¡De su colega! Traspoló lo que él era, como un comentarista apasionado de la Fórmula 1 a un competidor de karting. A mí no me gustaba tanto al principio, ¿verdad? Porque tiene sus riesgos, por más de que tenga mucha seguridad, tiene sus riesgos, pero entiendo de sus pasiones y lo veo disfrutar tanto de eso que al final me terminó gustando a mí también y yo le acompaño en eso. Me suelo colocar en la zona de la tribuna para indicarle algunos tiempos. Fue la segunda fecha del campeonato nacional de karting de este año, el 2023. ¡Atención con Enrique Dávalos! Yo venía muy bien en las prácticas, digamos, me sentía medio obligado a marcar una buena carrera. De repente nos cruzamos con un karting que estaba rezagado. Hubo como un bloqueo de la pista. Las cosas se dieron que haya un contacto rueda con rueda que generalmente hace que el karting se levante. Y bueno, mi karting se levantó y yo salí despedido. Yo no me di cuenta que era Enrique. Pero escucho que la gente que estaba en el público, que sí vio, se tomaba en la cabeza y decía Dios mío, no puede ser lo que pasó. Fue impresionante porque además del golpazo que se da, de las vueltas que da el vehículo, en un momento yo me quedo muy impactado cuando él intenta levantarse del piso y se nota que las piernas no le responden. Y él ya queda ahí directamente. Y cuando llegué ahí ya le estaban inmovilizando y bueno, lo primero que pensé fue lo peor porque me di cuenta que el impacto era fuerte. Terminé con el codo fracturado y luxado. Y también tuve una fractura en el tobillo. Una fractura súper delicada. Me explicaron que la recuperación iba a tomar un buen tiempo. Iba a tomar muchos meses de recuperación. En ese momento ya sabíamos que él iba a estar en silla de ruedas un buen tiempo. Y ahí es donde uno dice aquello que siempre en Teletón solemos mencionar. La discapacidad es una cuestión que nos puede sorprender en cualquier episodio de nuestra vida. A Enrique le sorprendió en un deporte en el que él estaba buscando divertirse. Me sacan el yeso del brazo a las dos semanas y algo. Y ahí mi brazo se quedó en esta posición. Entonces, ahí empezamos un trabajo en fisioterapia de poder estirar, estirar y estirar el brazo, fortalecer el brazo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Parece algo tan sencillo, pero le costaba tanto hacer y le dolía tanto que yo decía, Dios mío, esta recuperación va a ser eterna. Ahora entiendo, digamos, el esfuerzo que hacen muchas familias de viajar horas y horas para llegar al centro de rehabilitación y hacer un trabajo. Porque realmente el trabajo es muy importante. Un día sin rehabilitación es un día menos. Y sin embargo, un día de rehabilitación avanzaste un paso. El aprender a usar las muletas para caminar, ¿verdad? Y tuvimos que entrenar el uso de muletas. Incorporarlo a mi día a día. Porque tampoco es muy fácil, digamos. En mi caso, formo parte de mi vida en forma circunstancial, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar, digamos, lo que debe ser para las personas que no van a dejar nunca la silla de ruedas. O sea, que personas que viven en silla de ruedas. Estamos muy lejos de alguna accesibilidad ideal para personas con silla de ruedas. Y eso me tocó vivir, digamos. Recorrí mucho de eso, digamos, para ver, no sé, ver muletas, ver sillas. Y hasta en esas tiendas, en algunos centros, hasta en esos lugares me encontré como que no era accesible para silla de ruedas. Me di cuenta que acá todavía no está normalizado el uso de silla de ruedas. Es algo que me motiva mucho de Teletón, el hecho de que la televisión unifica un mensaje, que es el de hablar de la inclusión. O sea, sobre el trabajo de rehabilitación y la importancia de la rehabilitación. Si logramos durante estas horas sembrar esas semillas, por lo menos, y mejorar como sociedad en materia de inclusión, estamos logrando un objetivo en esta Teletón. ¡Gracias!